Música Desde el Ecuador, para todo el mundo, descanta Mar y calle, la consentida Música Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, Whiskycito quiero yo, Whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, Whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, Whiskycito quiero yo, Whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero, Whiskycito quiero yo, Whiskycito quiero yo Música Mar y calle, la consentida Música 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video